¿Cuál fue el resultado de este partido? Si vos te pones a ver los cuatro goles, errores puntuales nuestros y después te cuesta un montón porque ellos son un buen equipo, un buen equipo. Entonces, y la que tuvimos no pudimos concretar. El partido estaba controlado, creo que nosotros teníamos la pelota, como te repito, hasta el primer gol. Después nos volvemos a equivocar, otro error, segundo gol de ellos, tercer gol nos hacíamos un gol en contra y cuarto gol ya porque el remarcador de punta a la patada, por un mal perfilado y entonces después te digo que vos contra este equipo no podés cometer los errores ni te podés entregar tan rápido como nos entregamos nosotros hoy. Cuando pasan este tipo de cosas es cuando más tenés que trabajar y trabajar sobre los errores puntuales, tratar de corregir y ver si que hace falta hacer cambios, cambiar el planteo y esas cosas. Porque cuando perdés así es porque algo anda mal y... Sabemos que ya hemos venido a jugar la final acá no hace mucho tiempo y sabemos lo difícil que es un buen equipo, pero bueno, pudimos encontrar los goles, hicimos un gran partido. Se abrió el partido justamente a comenzar a hacer goles. Sí, no la desaprovechamos, dentro de lo que se podía jugar en el terreno lo han hecho muy bien, así que creo que la diferencia es justa. Ahora tenemos que ir a jugar a Fraile que sabemos que también es un campo difícil, un equipo muy bien armado, así que vamos a entrenar y vamos a dar batalla como siempre nosotros. La verdad que estoy contento porque pude convertir, no me sentía bien desde que llegué, tuve un par de mareos y bueno, pero igual que era Juan, las ganas siempre están, así que bueno, agradecido a Dios que pude convertir. La verdad que venimos bien, venimos con ganas de seguir ganando, con ganas de seguir ganando logros y nada, esto nos dedicamos, así que a seguir, esto es fútbol.